Y a poder posicionarnos dentro de la compañía, ¿no? Poco a poco. Entonces, esos king wins realmente yo digo que nos salvó la vida, ¿no? Porque fueron los que nos permitieron poder conocernos con la empresa y poder posicionarnos, ¿no? Y poco a poco voy a ir escalando hasta ahora. Sí. Ahora creo que el pilar fundamental es que todos tenemos que saber analizar datos. Creo que es un concepto fundamental que todos debamos tener. Y además ahí es donde se da este error o esta falla, ¿no? En los datos a veces. Y eso ocasiona una pérdida de credibilidad y de confianza en el usuario, ¿no? Es decir, ellos dicen. Hola, ¿qué tal? Este es otro capítulo de Podcast DMC. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es Gianfranco Palomino. Actualmente Head of Data y Analytics en una de las empresas más grandes. de consumo masivo dedicado al rubro de la belleza, Gianbal. Así que bienvenido, Gianfranco. Hola, Johnny. La verdad que un gusto poder ser parte de este podcast y encantado de poder conversar contigo. Gianfranco, tienes mucha experiencia en el mundo de los datos. Has recorrido este camino desde los inicios como practicante, analista. Y has ido escalando. Eres líder del equipo. Y también tienes, pues, una parte de tu etapa profesional. La vienes dedicando a la docencia en varias universidades y también en DMC. Cuéntanos un poco cómo ha sido el inicio de tu carrera en Data y Analytics en general. La verdad que el inicio, puedo decir que se dio un poco en un curso llamado de Ciencias Estadísticas, en el cual creo que fue la primera vez que empezamos, o que empecé a ver casos de uso reales, cómo podía solucionarlos con los datos. Temas más de encuestas o temas de mercados, ¿no? ¿Esto fue en pregrado? Empegrado, empegrado. Y fue ahí donde mi interés al mundo de la analítica fue creciendo, siempre con la intención de poder resolver cualquier caso de negocio y de poder generar un valor, ¿no? Entonces fue ahí donde me comencé a animar más a poder aprender y a poder también nutrirme de más conocimientos. Para esto, tú has estudiado Ingeniería Estadística en la UNI y este curso, digamos, que te motivó mucho más a involucrarte en el mundo de la data en general. Igual a los que siguen la carrera de Estadística, como que es natural irse por la rama de Data Science, digamos. Es una migración natural. ¿Y cómo fue tus primeras experiencias en la etapa laboral como data scientist o como analista? Yo tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia laboral en el BSP, gracias a una competencia llamada DataFest, que participé con unos compañeros. Gracias a eso se dio la oportunidad. Y estuve en un área de CRM al inicio, donde tuve como la misión de poder añadirle todo ese componente analítico al tema de contactabilidad de clientes, es decir, poder realizar mediciones, estrategias con los datos y poder cuantificar todas las acciones que se realizaban para poder ver cómo íbamos avanzando en la contactabilidad y cómo esto podía impactar realmente a la venta de los productos. Ahí fue donde comencé. De ahí tuve la oportunidad de ir al BVA, ya con un perfil más analítico, pero para el área de riesgos. Entonces ahí como que pude ver el otro lado de la historia, ¿no? Del lado comercial un poquito más dedicado a la venta y el lado de riesgos un poquito más controlando el apetito o controlando que la mora no incremente. Y ya por último, antes de mi última experiencia en Jambal, estuve en Sura, donde sí ya tuve el rol de científico de datos y podía trabajar con cualquier área de la compañía, ¿no? Entonces ahí podía ver temas comerciales, marketing, experiencia de cliente, cobranzas, riesgos y ahí fue donde fui aprendiendo un poco de cada área y a poder manejarme con diferentes equipos. Interesante. Has tenido pues distintas experiencias en la banca, en seguros y ahora pues en consumo masivo. Si nos puedes contar alguna experiencia que justamente haya marcado un antes y un después en toda tu experiencia laboral. Creo que fue cuando inicié en Jambal, ya que era mi primera experiencia de liderazgo. Además el contexto no era el mejor, estábamos en la pandemia, en plena pandemia. Y además también el sector en general había tenido una caída importante en las ventas, ¿no? Entonces, además como para ponerle la cereza del pastel, a los pocos meses que ingresé, mi director tomó como que otros caminos. Entonces era para mí aprender un poco de cero. Sin acompañamiento. Sin acompañamiento. Además en un contexto virtual, ¿no? Entonces fue ahí donde pudimos con el equipo que tenía en ese momento trabajar algunos kick wings, ¿no? Que nos ayudó a poder ganar como la confianza, la credibilidad y a poder posicionarnos dentro de la compañía, ¿no? Poco a poco. Entonces esos kick wings realmente yo digo que nos salvó la vida, ¿no? Porque fueron los que nos permitieron poder conocernos con la empresa y poder posicionarnos, ¿no? Y poco a poco ya ir escalando hasta ahora. Sí, es lo más recomendable, me parece, cuando uno empieza pues una experiencia, cambia de trabajo o asciende a una nueva posición, cuando es completamente nuevo, identificar esos quick wings justamente para aportar valor en corto plazo. ¿Qué te resultó a ti como fundamental para poder identificar cuáles son los quick wings o qué proyectos tenías que enfocarte en esa primera etapa del trabajo? Particularmente el negocio de venta directa es un contexto o un negocio bien complejo de entender. Toma una curva bastante larga, diría yo, de aprendizaje. Entonces lo que yo hice particularmente fue estar casi presente en todas las reuniones, apuntar y además también poder ahondar más por mi cuenta, ¿no? Sobre el negocio, las variables, el contexto, cómo se maneja el mercado en general de venta directa. Y justo en ese contexto es donde como no podía la vendedora estar en las calles, se lanzaron muchas herramientas digitales para que ellas puedan tratar de mantener una venta. Entonces esas herramientas digitales como que queríamos validar qué tanto estaba aportando realmente o si generaba algún valor. Fue por ahí que vi una oportunidad y comenzamos a ahondar, ¿no? Entonces esos pequeños quick wings como que nos permitieron poder validar esas hipótesis que quizás a nivel técnico no es tan complejo, pero sí para el negocio fue un valor incremental positivo, ¿no? Y a partir de ahí ya fuimos sacando más ideas, también obviamente en acompañamiento con el negocio, entendiéndolos, estando con ellos. Y ya cuando se fueron dando estas sesiones más presenciales ya en el regreso a oficinas, fue donde empezamos a co-crear mejor. Importante lo que comentas, o sea, yo rescato dos puntos específicos. Lo primero que comentaste que es conocer bastante bien cuál es la problemática del negocio y ahí pues acompañas a todas las personas que toman decisiones ahí dentro de la empresa y los persigues, estás ahí al costado, conociendo su problemática, sus necesidades, sus dolores y esa primera parte pues te permite conocer efectivamente cuál es el punto de olor, ¿no? Y para poder formular una solución más adelante que puede ser con datos. Y lo segundo, que creo que también lo comentaste, es aportar valor en cosas que nadie puede resolver, que parecieran ser muy difíciles técnicamente para las otras áreas y que en realidad se pueden resolver con algo muy sencillo, ¿no? Entonces, esos puntos súper clave de identificar en cualquier tipo de experiencia, ¿no? Tienes este, si por ahí nos puedes contar algún quick-win específico o cómo justamente fue el proceso de toma de decisión para trabajar ese. Sí, o sea, básicamente lo que decíamos era mucho A-B testing, como el negocio de venta directa es un negocio muy dinámico donde se vive y se respira el día a día. Si por ahí un día no nos va bien como compañía, eso puede modificar o alterar el comportamiento de todo el proceso, ¿no? O de toda la campaña, como le llaman. Entonces, es ahí donde uno tiene que estar atento, por ahí escuchando lo que hablan, ¿no? Para tratar un poco de pensar en ideas nuevas o nuevas metodologías que puedan ayudar a mejorar la venta o también metodologías que puedan ayudar a validar las hipótesis que lanzan, ¿no? Porque hay muchos programas, ¿no?, incentivos que se les da. Entonces, quizás en su momento no todo es de valor, sino hay que ver qué cosas puede ayudar, qué cosas no tanto y a partir de ahí también poder darle un enfoque más analítico a esa toma de decisiones. Claro, o sea, fundamental ayudar en la toma de decisiones a todo nivel, ¿no? Y dentro de tus experiencias que has tenido en la banca, en seguros y ahora en consumo asivo es difícil, digamos, valorar cada una, pero cada uno tiene sus particularidades. ¿En cuál dirías que tiene mayor intensidad en el uso de los datos? Yo creo que en general todas las áreas o todos los negocios son dinámicos, son complejos en su momento entenderlos. Creo que dependiendo un poco de la necesidad también o nivel de madurez también que tiene cada empresa va a cambiar el desafío, ¿no? Quizás por ahí una banca son los que un poco han crecido, ¿no? Al inicio en la inversión en tecnología, en skills, en proceso. Entonces, por ahí quizás tienden un poco más ya estables los procesos de datos, ¿no? Tienen por ahí quizás una mayor capacidad de usabilidad, ¿no? En cambio, empresas nuevas quizás que se van entrando al mundo analítico, ¿no? Para poder invertir, quizás todavía hay mejoras que uno pueda plantear para poder convertirse en una empresa atadriven. Sí, ciertamente, al menos en el escenario actual en el que estamos, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Perú, es que la banca ya tiene una madurez en el uso de los datos, tiene una madurez en esto de la cultura atadriven. Podría decir que en su momento también las telco tenían este nivel, tienen este nivel de madurez, aún lo siguen manteniendo. Me acuerdo que los primeros casos en realidad que veía acerca de modelos de Machine Learning, que en ese momento se llamaban Data Mining, los traía pues o Telefónica o por ahí que BCP, pero digamos que eran los pioneros y ahora han alcanzado siempre un nivel de madurez en el tema de los datos. Luego estaría pues el sector RIT, seguros también, ¿no? Que has podido utilizar ahí. Y en este, todas esas experiencias, ¿cuáles son las diferencias más significativas que has podido encontrar? Aparte la madurez, digamos, ¿no? El ritmo del negocio, ¿qué es lo que uno tendría que analizar para decidirse es irse por la banca, por los seguros o por el consumo masivo? Claro, o sea, yo creo que va a depender mucho de lo que uno busca. Por ejemplo, en el lado de la banca quizás existe un poco más de control a la hora de implementar iniciativas analíticas avanzadas, ¿no? Tienes que cumplir algunos criterios, algunos lineamientos técnicos de seguridad, porque obviamente por ahí quizás algo falla y eso impacta en miles de personas, ¿no? Entonces obviamente hay un riesgo muy alto. Y además hay un control también mucho más riguroso de la SBS. En cambio en el mundo retail, en el mundo consumo masivo, por ahí quizás se tiene un poco más de flexibilidad, ¿no? Para probar o para poder iterar nuevas iniciativas, ¿no? Porque no hay un control o no hay un lineamiento tan riguroso de un organismo, ¿no? Que esté detrás de ahí pidiendo cosas o pidiendo validaciones previas, ¿no? Pero, como tú decías, ¿no? Quizás si tú, como científico de datos, quizás quieres encontrar un poco más ordenado todo o como una arquitectura mucho más homologada, obviamente la banca o las telcos, los seguros, tienen quizás esa facilidad para que te puedas desarrollar mucho mejor. En cambio, en un consumo masivo, en un retail, por ahí quizás todavía se manejan esos silos de información o quizás todavía tienes que bajar un poco más para poder validar la calidad de los datos. Entonces, si tienes un poco más flexibilidad, también tienes que también dedicar un poco más de tiempo también a esos temas que de por sí son parte del rol, pero obviamente va a depender de uno mismo ya cómo quiere dedicarse, ¿no? Entonces, creo que también es eso también tenerlo en cuenta. Sí, son retos totalmente distintos. En la banca, como tú dices, es un poquito más estructurado. De hecho, hay una regulación que no solamente por el lado de la data, sino a nivel de todo el sistema financiero. Y hace que sea mucho más riguroso justamente el control de los datos, los modelos mismos, ¿no? Los modelos de riesgo, inclusive, pues están ahí supervisados. Y es una buena escuela, ¿no? Porque tiene un best practice ya consolidado. Y sectores como retail o que recién están empezando con el uso de los datos podría ser bastante retador y también puede generar muchas oportunidades porque hay, pues, estos quick wins, ¿no? O sea, si uno ya conoce, viene de una buena escuela, digamos, podría aplicar esto que ya conoce en justamente empresas que están en ese proceso, ¿no? Y eso también puede ser una oportunidad importante. Así que, Gianfranco, también la otra parte de tu carrera profesional la dedicas a la docencia, a la enseñanza. Cuéntanos un poquito sobre qué, ¿por qué te apasiona? ¿Cuál es tu pasión justamente? ¿Por qué te gusta tanto enseñar, compartir el conocimiento? La verdad que esta pasión, creo que así lo podría decir, realmente viene de la universidad también. Fui en muchos cursos jefe de prácticas, ¿no? Y ahí como que ya iba haciendo mis primeros pasos en el mundo de la docencia y veía que me gustaba. Y además, cuando uno dicta o enseña, también siento que uno mismo aprende más también, ¿no? Claro. O sea, porque hay retos que uno tiene que cubrir, que cumplir, ¿no? Para poder, obviamente, enseñar de una manera óptima. Entonces, es ahí donde se me da esas ganas de poder dictar, de poder compartir conocimientos y además también de poder contribuir a que muchas más personas puedan ser parte de ese mundo analítico, ¿no? Porque realmente tú conocerás, somos pocas todavía las personas que son parte de este mundo. Realmente creo que todavía sigue existiendo esa brecha todavía de demanda con oferta, ¿no? Todavía hay mucha más demanda y poca oferta. Y entonces, si podemos tener esa posibilidad de poder ayudar a que muchas más personas puedan ser parte de este... Entonces, todavía más, encantado, ¿no? Sí, bueno, eso. Efectivamente, hay mucha oportunidad, como tú dices. Todavía hay una demanda creciente de no solamente las organizaciones privadas, sino también públicas, para poder utilizar mejor los datos, ¿no? Y esto requiere, pues, a profesionales capacitados en el uso de los datos en distintos roles, ¿no? Desde data analysts, desde data scientists, los data engineers, y luego estos perfiles, inclusive, se van especializando mucho más. En toda esta línea de carrera profesional, ¿qué dirías que te ha funcionado a ti como que para consolidar tu expertise, tu aprendizaje en general, ¿no? Y ahora como también como una visión de docente, ¿qué es lo que les... ¿cómo debería uno aprender en el mundo de data science? Yo creo que estamos en un mundo, o en un contexto, mejor dicho, donde, por ejemplo, hace unos 10 años, 15 años, todos tenían que saber el Excel, ¿no? Que era parte esencial y que era como un paquete bajo el brazo que uno debe venir. Ahora creo que el pilar fundamental es que todos tenemos que saber analizar datos. Creo que ese es un concepto fundamental que todos debamos tener y también tener una capacidad comunicativa importante. Pues yo creo que en ese camino, más allá de ser especialista o experto en algún tema estadístico, programación, o machine learning, yo creo que uno tiene que ser capaz de poder analizar datos, poder resolver casos de uso, poder responder preguntas en negocio, ¿no? Y la línea de carrera creo que debe ir por ese lado. Si bien hay roles específicos, como dices, analistas de datos, ingenieros de datos, o científicos de datos, yo creo que esos tres enfoques tienen que ir con la capacidad de poder resolver problemas, ¿no? Necesidades realmente que tienen las audiencias y los stakeholders. Y a partir de ahí, obviamente, ya de cada necesidad que tenga, ya poder ver qué herramienta específica le va a ayudar, ¿no? Es decir, no depender de la tecnología, sino más bien ver qué tecnología es la más idónea para resolver la necesidad que uno busca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en línea con eso, ¿qué recomiendas tú como para poder iniciarse? Digamos que hay muchos profesionales que les toca cambiar su rol, digamos. Quieren meterse un poco más al mundo de data science o de data analysis o data engineer, ¿no? ¿Cómo sería su ciclo de aprendizaje? ¿Qué les recomendarías aprender en todo caso? Yo creo que es importante saberlo todo un poco, ¿no? Como base inicial. Obviamente luego ya para cada especialización tienes que aprender herramientas distintas, pero saber estadística creo que es importante. Saber también algo de programación también. También creo que la capacidad comunicativa tiene que estar presente. Y algo esencial, más allá de los temas técnicos, yo creo que es la proactividad. Yo creo que es algo que tiene que estar siempre presente en cada profesional, ¿no? O sea, tener una capacidad de proactividad, de proponer cosas, de estar presente, de querer anticiparse a los temas. Yo creo que es algo que uno tiene que siempre tenerlo como requisito fundamental. Y eso creo que sumado a lo técnico que se puede manejar o que se puede aprender, creo que es un combo ganador para que un profesional pueda crecer en el... Claro, que el mundo profesional, digamos, en los datos, ¿no? Y sí, es importante no solamente conocer la parte técnica, porque eso, digamos, que es la base. Lo otro que tú comentas es el tema de la comunicación. La proactividad es súper importante porque, bueno, muchas veces te toca batallar solo, en un proyecto, en una iniciativa, así que tienes que ser bastante proactivo. Dentro de lo que has podido ver, la experiencia profesional y como docente, ¿qué nuevas tendencias estás viendo ahora, ya para los, digamos, que los siguientes años? ¿Qué tendencias crees que se van a seguir dando aquí en este espacio? Yo creo que a nivel... Creo que peruano y a nivel regional, creo que hay tres tendencias claras. Uno es todo el tema de la adopción de la IA, es decir, que las empresas puedan plantear o puedan diseñar una hoja de ruta para poder adoptar nuevas tecnologías de la generativa, por ejemplo. Otras tendencias que veo es todo el tema del gobierno, de los datos, es decir, cómo poder gestionar o cómo poder organizar mejor a las áreas para poder generar valor en conjunto. Y otro tema importante que veo también es la democratización. Es decir, veo que en los últimos meses muchas áreas, particularmente, no porque resolver necesidades puntuales, están trayendo algunos perfiles específicos para poder empujar esas ideas, pero sin un orden no trabajado, es decir, no hay un lineamiento claro, pueden traer perfiles, quizás con una gran capacidad técnica, pero que no necesariamente se les da una hoja de ruta indicada, entonces, al final, como que no queda clara un poco esta figura y la persona termina quizás un poco confundiéndose o frustrándose también porque no tiene un lineamiento, porque no tiene realmente los objetivos claros, obviamente, por ahí puede estar disparando cualquier iniciativa, pero que no esté enfocada realmente en proyectos estratégicos de la compañía. Entonces, yo creo que ese tema de la democratización es algo fundamental y que debe trabajarse inclusive desde recursos humanos, con el área de analítica, el área de negocio para poder triangular y para poder tener un lineamiento bastante claro y así todos podamos empujar hacia un mismo lado. Excelente, me parecen tres tendencias muy importantes, el tema de la adopción de la IA en general, empresa, el gobierno de datos que es súper importante porque te ahorra un montón de, digamos, de esfuerzo, de recursos si es que lo planteas de una manera adecuada. De dinero también. Exactamente, de dinero y no es muy mal logrado al inicio porque no lo ves de manera tangible, pero es súper importante del gobierno de datos y claro, ahí lo que está ligado es el tema de la democratización del análisis de datos o de la ATA en varias partes de la empresa y que también es retador porque ¿cómo se hace? ¿cómo lo hacemos? Y además tampoco o sea, la idea no es que se vea que uno quiere centralizar todo porque obviamente al final termina convirtiéndose en un cuello de botella, ¿no? Haciendo ver lineamientos o esfuerzos, ¿no? Para poder sacar proyectos en conjunto y que también estas áreas se sientan parte del proyecto, ¿no? Con perfiles específicos quizás, pero todo con un orden. Creo que eso es lo más importante y creo que el gobierno entra ahí un poco a tallar para orquestar y para encontrar esa fórmula perfecta que igual no hay una fórmula única sino que va a depender un poco de cada compañía y también del nivel de madurez que tengan. Exactamente. Es todo un reto. Va a ser todo un reto. En línea con justamente lo estás comentando ¿qué errores típicos has podido ver en la adopción justamente de proyectos de data y analytics? Yo creo que un error fundamental es todo lo que es oscilos de datos es decir tener datos almacenados en diferentes fuentes e inclusive las compañías manejar diferentes sistemas comerciales ¿no? Eso al final conlleva que sea mucho más complejo todo este proceso de capturar el valor porque tienes que conectarte a diferentes fuentes y además ahí es donde se da este error o esta falla en los datos a veces y eso ocasiona una pérdida de credibilidad y de confianza en el usuario es decir ellos dicen oye si no puedes darme una confiabilidad de unos indicadores generales ¿cómo yo voy a confiar en ti para un proyecto de analítica avanzada o un proyecto de día generativa por ejemplo? Entonces yo creo que este tema de silos es algo fundamental también también el tema de la calidad como te digo también que tenemos que asegurar una buena base de calidad de datos para poder con eso tener la posibilidad de ir creciendo analíticamente en la empresa ¿no? porque si no nos vamos a quedar siempre en una base más descriptiva y no vamos a poder llegar a una fase más predictiva o prescriptiva ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino que uno tiene que ver y son como los principales errores que uno puede encontrar sí definitivamente va a depender del nivel de madurez de la empresa de la organización porque encontrar silos ya es una bandera roja digamos que dentro de la de la de la empresa una red flag justamente y para el analista encontrarse con eso puede ser muy retador muy retador y a veces es desgastante frustrante es frustrante también porque si bien los kick wins pueden salir a veces uno dice como que te estoy entregando un plato bien servido sofisticado todo muy bien la calidad y la atención la agilidad pero uno va a la cocina y está todo ordenado no tienes el ingrediente todo sucio entonces ese costo de obtener el valor realmente se hace muy alto y al final te termina pasando a factura porque no vas a poder mantener un nivel de atención o de calidad óptimo por siempre con ese contexto tienes que realmente poder cerrar esas brechas para poder como te decía crecer analíticamente hablando claro y el mejor chef del mundo puede hacer de un buen ceviche si no tiene pues un pescado fresco y de calidad así que importantísimo el tema de sentar las bases también aprovechando que tienes experiencia justamente en la parte docente de capacitar y de enseñar ¿qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que están empezando en el mundo de data y analytics en general? yo les daría un consejo importante por el lado quizás técnico creo que ellos creo que lo saben y creo que los lineamientos están claros de acuerdo un poco al rol que quieren dedicarse yo más me iría al tema más personal es decir que puedan ser muy proactivos que quizás cuando entren a una compañía como practicantes o como analistas en su primera experiencia se involucren mucho en el proceso traten de entender las variables más importantes los proyectos los stakeholders también poder identificarlos poder saber cómo ellos se expresan cómo les gusta que les compartan los datos la información y yo creo que eso si lo tienen clarísimo yo creo que más del 50% ya está ganado y creo que lo demás ya viene con lo que uno puede aprender en el día a día pero yo creo que por ese lado más comunicativo y más demostrar interés es lo que yo recomendaría hacia ellos buenazo qué proyectos tienes ya de cara aquí o a los siguientes años la verdad que seguir creciendo un poco en el mundo analítico la verdad que para mí es poder seguir aprendiendo realmente nuevos proyectos también poder seguir presente en el tema de la docencia poder tener la oportunidad de dictar en más universidades de poder dictar en más cursos entonces yo creo que por ahí va el camino buenazo y cómo balanceas digamos que tu vida profesional tu vida personal cuéntanos si tienes algún hobby en particular cómo balanceas esa sí esa pregunta me cae precisa porque yo antes lo veía como que en mundos separados y yo creo que hay que verlo como todo como parte de un proceso entonces por ejemplo en los últimos meses realmente me estoy dedicando mucho al tema de running y que excelente ahí te he visto sí a nivel personal me ha ayudado muchísimo muchísimo hasta en el ánimo en el humor que tengo en el día a día pero también en el lado profesional realmente me ha ayudado creo que mucho más todavía inclusive porque puedo pensar con mucha más claridad tengo esta posibilidad de poder relacionarlo con el mundo de running en algunos aspectos entonces eso me está dando realmente como que mucha más claridad y mucha más apertura para tomar mejores decisiones es importante lo que comentas porque se podría ver de una manera separada pues deporte por un lado o vida sana por un lado y aspecto profesional pero en algún momento se enlazan todo suma como dicen exactamente todo suma muy bien y es algo que deberíamos empezar a practicar mucho más seguido creo que en general cualquier deporte es bueno antes por ejemplo jugaba un poco más de tenis ahora que le dejo un poco por el running pero en general yo creo que ver todo como un solo proceso creo que es importante tanto lo personal como lo profesional porque al final uno no puede tener temas blanco y negro creo que al final todo se termina mezclando y es parte también del proceso de la vida también si totalmente bueno bien franco muchísimas gracias por la conversación la verdad que he aprendido un montón de los insights que ha sido comentando no sé si le quieres comentar algo a la gente que nos ve que nos escucha consejos finales todo te puede encontrar en redes no la verdad que contento de poder participar en el podcast yo ni agradecerte y nada por mi lado me puede encontrar el link en cuña franco palomino ahí siempre estoy compartiendo algunas webinars posts para poder seguir aprendiendo en este mundo analítico así que nada muchas gracias y nos vemos pronto gracias gracias jianfranco este ha sido otro capítulo más de podcast dmc nos vemos vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina